Linda mamita Toda la mañana está en los alegrados Toda la mañana está en los alegrados Que te dé su mamita con mucha emoción Linda mamita es barria de amor Que hiera y hiera en mi corazón Toda la mañana está en los alegrados Que te dé su mamita con mucha emoción Toda la mañana está en los alegrados Toda la mañana está en los alegrados